pues hasta la hora de tomar ciertas decisiones políticas. En esa situación, ciertos colectivos empiezan a tener unas reuniones, o sea, por el mes hará un año, más o menos, pues además con un espectro de gente muy diversa, ¿no? Hay gente de ecologistas, hay gente de Izquierda Unida, hay gente de anticapitalistas, gente de eco, gente de cristianos de bases, y cada vez además se va sumando más gente a esas reuniones, y lo que tratan es un poco de romper, o sea, buscar ese gran bloque social amplio, como ha sido denominado, pero cambiando la metodología, cambiando la metodología clásica de cúpula, más cúpula, y nosotros nos queremos, y nuestra militancia que nos siga, si quiere, para decir aquí que vamos a venir como militancia de los diferentes sitios que somos, no vamos a venir en calidad de representar a nuestro partido, a nuestro movimiento social, sino que vamos a venir a aportar como militantes, como luchadores o como ciudadanos, simplemente. Y en esa situación es como surge la alternativa de trabajo en Madrid. Hay una primera asamblea y empiezan siempre buscando no predefinir nada, sino que sea la propia asamblea la que vaya definiendo la cronología y los objetivos que se van a buscar. Eso tiene ciertos problemas, a veces de identidad, y ha habido a veces problemas de plazo, de gente que quería más definición, y seguimos en eso. Hemos dado paso hacia adelante, pero también presentar problemas, que después iré diciendo. Pero básicamente eso, no tratar de predefinir nada, sino de ir a confiar en ciertas estrategias que nos estaba nutriendo el 15M. Aplicar realmente eso de la inteligencia colectiva, aplicar la escucha, aplicar la participación, y bueno, una serie de dinámicas que creo que es seguramente lo que más caracteriza alternativas de trabajo, frente o no frente, o al costado, a los lados, de otras dinámicas de convergencia que conocemos.